¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Duck Game. Bueno gente, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Duck Game. Y en esta ocasión os traigo otro mano a mano con el señor Héctor Flippy. Como ya sabéis, de vez en cuando le damos los dos solos, hacemos unos buenos duelitos. Pero básicamente hago intro en este vídeo de Duck Game, gente, para informaros de una cosilla. Ya sabéis que dije que no iba a hacer más intros de Duck Game, porque básicamente es meter partidas y meter partidas. Y la información que necesitáis del vídeo la estáis viendo en el propio título. Pero me he visto en la necesidad de hacer una pequeña intro en este episodio para informaros de que esta serie va a tener muchos, pero que muchos, capítulos. Gente, o sea, es un juego al que le estamos dando mucho, pero que mucho vicio. O sea, no puedo ni deciros la de partidas que habremos echado, pero un montonazo. Si no es con Héctor y con Cash, Marcano y demás, pues con otros colegas, en fin. Van a venirse un montón de capítulos y os traigo esta pequeña intro para informaros de que es posible que no estén todos los vídeos de Duck Game ordenados. Es decir, no creo que traiga todos, todos, todos desde que empecé hasta que hemos terminado. A lo mejor entre medias, pues uno que debería ir después de este, va antes. ¿Pero por qué? Diréis. Pues porque tengo tanto vídeo de Duck Game, gente, que ya no sé cuál va antes y cuál va después. Y esto os sonará extraño, pero es así. Es así. Tengo un cacao de Duck Game que flipáis, o sea, increíble. Y os iré trayendo episodios poco a poco y según vaya pillándolos, básicamente. Quería informaros de esto, gente, por eso os hago esta intro en este episodio de Duck Game. Nada más, era simplemente para informaros de eso. Lo que os digo también es que tengo canal de Twitch, el cual os estoy dejando abajo en la descripción, donde de vez en cuando, pues si no le damos a Duck Game, le damos a otros jueguecitos con colegas, juegos de terror, un montón de cosas. Ya sabéis, podéis pasaros por allí y echar un saludito que estaría de lujo. Y poco más, gente, después de la charla, Duck Game, episodio 17. Espero que os guste. Yo, chicos, me retiro a fumar. ¡Echate otra! ¡Fumar está mal! No, 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 no. ¡La madre que lo parió! ¡Me he comido un sandwich! A ver, Vincent. A ver... ¿Qué te dice, Vincent? ¿Qué te cuenta? ¡No, no, no! ¡Qué suerte! Y he perdido yo también. ¡No hay chance, no! ¡Vinibinibinchi! ¡Mierda! ¡Madre mía! Porque así tengo 200. ¡Son 200, Rubius! ¡Y en 300 lo metieron con nadie! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Vinibinibinchi! 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 ¡Noooo! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Fumar! ¡Qué hago la puta hostia! ¡Vinibinchi! ¡Madre mía! ¡¿Te vas cabeza?! ¡Casmita, papasito! ¡Papasito! ¡Pues nada! ¡Sí, luego me... ¡Luego me estaré... ...me estaré en Discord por otro! ¡Me voy a... ¡Voy a ver si... ¡No, no! ¡Discord! Vale, luego me meteré a Discord yo también. Vale, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Mano a mano, señor Héctor, siempre nos dejan solo con los manos a manos, ¿eh? No, no, no. Ah, vale, vale. ¡No! Espera, espera, espera. ¡Estrapas! ¡Oh! ¡Joder, qué buen arma, ¿eh? Totalmente infinita, macho, para su disfrute. ¡No, cabrón! ¡Ahí ven aquí! ¡Qué coño! Casi me voy a la verga, ¿eh? Casi te vas a la mismísima mierda misma, ¿sí? ¡Papá! ¡Vale! ¿Cómo está eso? ¡No me hace Pukki! ¡Tú! ¡Devuélveme eso! ¡No! Vale. ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Otra vez! ¿Otra vez en esta? ¡Sí! ¡Otra vez en esta! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡No! 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 ¡Dio de mierda! ¡Ole, ole! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡A ver! Te has hecho más. ¡Ah, no! ¡No! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo, lo mismo, macho! ¡Vamos ahí, empate! ¡Man a mano! ¡Estamos ahí, ahí! ¡Estamos ahí, ahí! ¡En el mano a mano, sí! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Qué detalle, por tu parte! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo creer! ¡Buah! ¡Casadita, papá! ¡Sí! ¡Casadita! ¡Mierda! ¡Aargie! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Muertísimo! ¡Aaaah! ¡Casadita, papá! ¡Casadita, papá! ¡A ver, un segundo, señor, esta! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uff! ¡Abusón! ¡Ojo! ¡Gracias! No me lo creo. No me lo puto creo. Me ha gustado. Me lo puto creo, eh. Se ha estado bien, eh. ¡Ojo! Casi te enchufo, eh. ¡Uff! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Qué cabrón! No me lo puto creo, eh. Y ahora como salgo de... ¡Noooo! Por ahí, por ahí, por ahí. No podía salir. El tubo no se puede romper. Me cago en la puta. Me había librado por un momento, eh. Pensabas que era un buen espalda mojada, eh. Uy. Joder, macho. ¡Ven, ven! Eh, no. ¡Ah, chaval! ¡Bien! ¡Menos mal! ¡Pero deja de tirar bombaca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, no puede ser! Qué mal me ha salido eso. Me ha salido fatal. A ver, espérate. ¡No! ¡Ay, que sí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No hay nadie! Pensaba que era yo que me había congelado, ¿sabes? Ya. Terriblemente. A veces se lian los patos, se enredan y no, vea. ¡Qué cojones, tío! ¡Qué puta mierda! ¿Quién ha ganado tú? Yo creo que sí, eh. Bueno, igual sí. ¡Sí! ¡Se acaba la puta! ¡Ah! ¡Dame mi copa! ¡Un mano a mano! ¡Venga, dale! ¡Un mano a mano! ¡Dale calor! ¡Venga, va! ¡Manita, manita! ¡Repea, nena! ¡Pero no he peinado, eh! ¡Italá, no he peinado! ¡¿Qué?! ¡Oh, Basically! ¡Uhama! ¡Él tiro de gracia! ¡Es un tiro de gracia! ¡L Dale! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Oh, TIE! ¡Mua, mua, mua! ¡Que wall! ¡Que mierda tienes! ¡Eba! ¡Mmm! Yo creo que no es para el tanto. ¡Joder! 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 Ahí va, espérate que he pulsado yo aquí, vale. Ahí, ahí. ¡Qué suerte! ¿Por qué he pillado eso? No me fuñitas ahí. ¿Qué? No, 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 no. Ven aquí, ven. ¡Ven aquí, ven! Últimamente, la verdad. Se me olvida que este arma no atraviesa esas puertas, coño. Ah, que no tengo balas. Estupendo. Venga, que me he librado. ¡No, tío, no! ¡Ahora sí, ven! ¡Ven, piqui, 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 piqui! No, no, no! Ya tengo minuto. ¡Con mi puto arma me ha ganado el tiro pieza! Que rabia Será posible Ahí va Mierda, tío Que mal he caído Me cago en la puta Ay, Dios mío Conra Hostia ¿Qué ha pasado ahí? Se me ha olvidado lanzar la piña Ah, vale La has cogido cariño Joder, qué dolor Joder, menudo repasito Venga, los dos muertos Ha sido un placer, eh Ha sido un placer Sí, sí, aquí como te alcance el fuego Estás en la mierda Ah ¿Qué? No Joder Qué cojones ha sido eso Ah, muy bien No me lo creo No me lo puto creo No me lo puto creo Te ha puesto nervioso, ¿verdad que sí? No 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 Tío, no Ah No Bomberos, bomberos ¡Me cago la puta! ¡Bajá, guacho, bajá! ¡What?! ¡Te ha rozado, eh! ¡Te ha hecho la rayita en medio! Sí, 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 me ha peinado fuerte. ¡Uff! ¡Y esa también me ha peinado! ¡Uff! Sí, la verdad. Esa también me peinó fuerte, te lo digo. ¡Joder, chaval! ¡Oh, mamá! ¡No, no, deja eso, deja eso! No, 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 no me voy a dejar esto, no. ¡Déjalo, hombre! ¡Sé buena onda! ¡Pero qué cojones! ¡Tongo! ¡Ay, sí que sí, papá! ¡Oh, mamá! ¡Madre mía! ¡Pato, volador! ¡Pato! Creo que me has ganado de calle, pero... ¡No sé yo, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uff! ¡Bueno! ¡Para ya no está nada dicho, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señores! ¡Nada dicho! ¡Deja eso! ¡No, suelta ese puto arma que llevas! ¡Ven aquí! ¡No perdono! ¡Joder! ¡No perdono! ¡No perdono! ¡No quiero ni perdón! ¡Jajajaja! ¡No tiene piedad de ninguna, eh! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me pongo violento! ¡Cuidado que me pongo violento! ¡No me pongo violento! Es increíble esto, eh! ¡De verdad! ¡Mino mal que no da el punto, hombre! ¡Y todavía perderé, eh! ¡Qué lamentable! ¡Cuidado! ¡Cuidado que aquí hay un nivel ya! ¡Jajaja! ¡Fuera de serie, ¿sabes? ¡Aquí hay un nivel ya fuera de serie! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me tocaba! ¡Golidí, Glendí! No me lo puto creo. Ve, ve, ve. Es que te doy cariñitos. Deja eso, que lo carga el diablo. Ay, no mames, güey. ¿Qué es eso? No entiendo lo que es eso, la verdad. Envejelemeisesti. ¡No lo rabian! ¡Ajajajaja! ¡Еspíjate! ¡Cantosan! ¡O altro gibi! Dice que siento Cecil Marioas. ¡De zalminación! impose condemnation. ¡Me he olvidado. Estas veng Bright쪽 todas las aguas atrás han encontrado Digo. ¡No! 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 ¡Bien! ¡Papá me lo comí! ¡Jajajaja! ¡Hago el fillet spinner! ¡No, tío! ¡Esto es esta puta mierda! ¡Esto es lo sorpresa! ¡Esto mola también! ¡Bueno, guay! ¡Buah! ¡He caído fatal! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Fatal, fatal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Ostol! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡ nicodio! ¡Qué cojón! ¡Qué cojonto! ¡Qué cojones! ¡Has ganado, eh! ¡Has ganado y tú ganas! ¡Hostia! ¡Desempataco, chaval! Terrible, terrible Terrible El tío mierda Dame mi copa Te hace otra Venga Venga la última Hostia Me he enredado a mí mismo Fatal, fatal Uff, que cerquita y que lejos a la vez Si Y los huevos Vente conmigo a descubrir Un mundo nuevo Me he calculado No he calculado No, tío, no Gracias por el regalo No Me he quedado atrapado No puedo No puedo salir de aquí No puedo salir No puedo salir Uy, uy Sí que podía, sí Sí que podía, sí Hostia Hostia, ¿qué he hecho? No Olé, los caracales No Adiós Y no De verdad ¿Qué? De verdad ¿Qué? De verdad Uff What? Ya te lo explico, mira Te lo explico, mira Ven, martillitos Ven No se pongan nerviosos, señores. No se pongan nerviosos, señores. Eso de repasito. Oh, mamacita. A ver. Hostia. Bueno, que nunca se sabe, eh. Ay, como nieva, que bonito. Está nevando y todo. No, tío, no. No. ¿Por qué tus balas van dirigidas? Uso hacks. Me cago en la puta. Ah. A ver. Buah. Sabía que ibas a ir a por tus botas. Iba a por las botas en sí misma, eh. Sí, sí. Sabía que ibas a ir a por las Nike, te lo digo. Buah. Voy ahora mismo, señor Angelo. Dame un segundo. Buah. Casi. Casadita, papá. Casadita, papá. Casadita, papá. Casadita buena, sí. Ah. Fatal, fatal. Oh, mamá. A ver. Con ese arma ya podrás, de verdad, eh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Oh, oh! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, papá, no repasito! ¡Anda! ¡Qué bien! WTF ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Inesperado totalmente, eh! ¡Vamos, guacho! ¡Ven, cagón! ¡No! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Ha saltado sobre mi cabezota! ¡Sí! ¡Sobre mi cabezota! ¡Mi cabeza ha ido a tus pies directamente! ¡Ay, madre mía! ¡No sé cómo habrá acabado esto! ¡No sé yo, eh! ¡Hace la meta, pero...! ¡Uy! ¡La misma de antes, no me lo puto creo! ¡Has ganado! ¡Uh, mamá! ¡No me lo puto creo! ¡You win! ¡No me lo puto creo, men! ¡O sea, lo que me cuesta ganarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que es increíble, señores! ¿Cómo juega este hombre? ¿Quieres una de desempate? ¡Sí! ¿Por qué no? ¡Ya que estamos! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Y que gana esta, gana todas! ¡Venga, vale! ¡Me sirve! ¡Ah! ¡Le iba a dar! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Joder, pero si es que le he dado a la equis! ¡No lo entiendo! ¡Te lo juro que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Fatal, fatal! Terrible. ¡Oh, qué puto perro! ¡Qué puto perro, colega! ¡Qué cojones! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido ahí? Me he quedado ensimismado, Julio. ¡Madre mía, chaval! ¡Uy, madre! ¡Sería! ¡Cago en la puta! Ahí ha estado de cerca, ¿eh? ¡Sí! Ahí, ahí. Gracias por ayudarme a cruzar la acera. ¡De nada! ¡No, mero puto, creo! ¿Cómo me han dado? ¿Cómo me han dado? Pues no lo sé, la verdad. ¡Spameando la X! 5 y 5. ¿Ves? ¡Joder, chaval! ¡Interminable esto, tío! ¡Interminable! ¡Terrible! 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 ¡Terrible, madre mía! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Madre mía, chaval! ¡Es que qué nivel, tío! ¡Caníbal, marival! ¡Sí, hombre! ¿Estás tú qué? ¡Vení, vení! ¡Uf! ¡Ah, cabrón! Una de esas sabía que volverías. ¡Qué cabrón! ¡No olvidaste esas oscuras golondrinas! ¡Ven aquí, no huyas de mí! ¡Ven! ¡Ven aquí, no huyas! ¡Se me acaba el arma en tu puta cara! ¡Que me lo quebo! ¡Buah! ¡Ah, puto culo! ¡Que me es agua! ¡Que me ahogo! ¡Venga, ya! ¡Libro! ¡Libro! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que le he dado a saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No apetece llorar! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡No seas tan gusanito! ¡Adiós! ¡Espera, a ver! ¡Toma ahí! ¡Estoy vivo, cabrón! ¡Estoy vivo! ¡Cómo le gusta gusanear! ¡Mírale! ¡Ojo! ¡No! ¡De puta madre! ¡Puta vida! Así da gusto, eh ¡No, no te he matado! ¡No! ¡Venga ya! ¡Estoy vivo! ¡Venga ya! ¡What! Pues no la he visto, la verdad ¡No sé ni qué pasa! ¡Ah, le ha dado una bola a la mina! ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¡Uh! ¡Oh, yo grito! ¡Joder! ¡Uf! Aquí ¡Ahora aquí así! ¡Ahora aquí así! ¡Ah! 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 ¡Qué lío es esto, eh! ¡No! ¡Ah, mira! ¡De puta madre! ¡Me hace el trabajo sucio! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Fatal, fatal, fatal! ¡Oh, mamá! Creo que has ganado, eh! ¡Uf! ¡Si no! ¡Sí! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Oh, sí, sí! ¡Esta vez ha sido... ¡Ha sido victoria, victoria! ¡Que me has dormido, eh! ¡Victoria Roya! ¡Sí! ¡Me ha dormido, Reclup! ¡Me ha dormido un poquito, sí! ¡Te me ha dormido la última! ¡Oh, mamá! ¡Bueno, ha estado bien, ha estado bien, Reclup! ¡Ha estado bien, sí! ¡Oh, mamá! ¡Señor, otro día un desempatito, eh! ¡Hombre, hay que darle, claro! ¡Patito! ¡Un desempatito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Joder, 4-2! ¡Buena, buena, buena paliza! ¡Buena paliza! ¡Está bien, está bien! ¡Hoy he jugado muy bien! ¡Hoy he jugado muy bien! ¡Hoy estás orgulloso, ¿no? Si le dejo, estamos jugando aquí hasta mañana. Bueno, Reclup, dame un segundito. Me voy a despedir de mi stream, ¿vale? Sí, voy a silenciarme y me despido yo también. Ok, señor. ¡Un abracito! ¡Un abrazo, señor! ¡Ahora hablamos! ¡Vale! ¡Un segundito! ¡Mírale, mírale, mírale, mírale! ¡Mírale! Se cree que no le veo. ¡Guau! ¡A que se va justo ahora! ¡A ver, lo que me van dando! ¡Un segundo! ¡Mucha experiencia! ¡Muchas movidas! ¡Muchas vainas! ¡A ver, Vincent! ¿Qué coño me vende? ¡Que eres muy pesado, tío! ¡Venga, dame esto! ¡Ice cream! ¡Dame esta puta mierda! Yo ya es que no sé lo que tengo y lo que no, ¿eh? ¡A ver, continuamos! ¡Monedita! ¡Que esto mola! ¡Un amplificador! ¡Qué guapo! ¡Otra vez la tetera de los cojones! ¡Anda! ¡Un estéreo! ¡Un flamenco! ¡Buenísimo! ¡Una radio! ¡Y una silla de oficina! ¡Anda! ¡Y unas gafas! ¡No sé qué! ¡Cien diferentes feis! ¡Puta idea! ¡Pues nada! ¡Nos vamos! ¡Espérate!